No le puedes tratar a Juan Carlos Unzue igual que al Cholo Simeone, ¿no? En el Sevilla, además, que compartiste también etapas con nada menos que el Cholo Simeone y con Luis Aragonés, con otros dos mitos. Es que estás rodeado siempre de mitos, la verdad, Juan Carlos entre etapa por el fútbol, ¿no? Sí, sí. Y como hablábamos antes, nos contaba mucha gente que hemos entrevistado, en este caso, desde Donato, pasando por Irureta, Futre, las broncas que echaba Luis para motivar, lo que hablábamos antes. Sí, sí. ¿Recuerdas alguna bronca que le echase Luis Aragonés al Cholo en esa época en el Sevilla también para motivarle? Porque era un tío de carácter también, Simeone. No recuerdo ahora exactamente, ¿no? Pero yo creo que quizá con Simeone lo que había era que hacer casi lo opuesto a echarle broncas, ¿no? Relajar, no relajar. Entre comillas que relajarlo y tranquilizarle, ¿no? Es así, es lo que hablábamos antes un poco de darle a cada uno su medicina, ¿no? No les puedes tratar igual. No le puedes tratar a Juan Carlos Unzue igual que al Cholo Simeone, ¿no? Ni a Gaby Moya que a Miquel Soler, ¿no? Que también estaban ahí y fueron compañeros míos en Sevilla. Entonces, vamos a decir que esa era la gran virtud o una de las grandes virtudes de Luis, ¿no? De saber sacarle a cada uno su mejor rendimiento, ¿no? Entonces, el Cholo, yo por ejemplo una de las cosas que más admiro de él en esta época que estaba teniendo como entrenador en Atlético de Madrid es que a mí sus equipos me recuerdan a lo que era él como jugador. Entonces, eso tiene mucho mérito, ¿no? Y sobre todo tiene mucho mérito ser capaz de mantenerse en el fútbol actual tantos años en el mismo equipo. Entonces, está claro que o consigues los resultados esperados, entre comillas, o no estás los años que lleva ya en el Atlético de Madrid. Entonces, realmente es un entrenador que es capaz de que su equipo juegue realmente como él lo siente y como él transmite, ¿no? ¡Gracias!